Los Diablos Rojos del Toluca se mantienen enfocados y buscarán mostrar la unión, el compromiso y entrega al máximo desde el minuto uno hasta el final de la serie en Tepachuca, por el título de la apertura 2022 y es que están convencidos de que pueden conquistar la ansiada copa. Así lo aseguró el defensa central Valver Huerta, quien enfatizó que los diablos puedan hacer en zona defensiva ante un Pachuca cuya virtud se ha dado a la ofensiva y que tiene jugadores muy peligrosos como el líder de goleo Nicolás Ibáñez. Sabemos mucho las virtudes que tienen, tenemos que enfocarnos también en lo que somos capaces de hacer, en poder plasmar eso en el campo de juego e intentar sacar la ventaja necesaria acá jugando de local. Y añadió que son un equipo muy agresivo. Son un equipo muy agresivo, que va al frente siempre, un equipo muy directo y nosotros tenemos que estar demasiado concentrados, tanto mi compañero en la saga central como los laterales. Creo que va a ser fundamental lo que podamos hacer en los dos partidos para poder conseguir el resultado porque si bien nosotros también hacemos muchas cosas buenas en ofensiva, creo que si mantenemos un bloque tanto ofensivo como defensivo de buena manera vamos a poder estar más cerca de poder conseguir las cosas. Los Diablos consideran fundamental sacar ventaja en casa en la ida de la final, si bien reconocen que no será un resultado definitivo. Obviamente tenemos que poder conseguir un resultado a favor importante para poder ir a jugar la llave de visita, no con la obligación de conseguir sí o sí el triunfo, pero sí sabiendo que tenemos un partido de 90 minutos para poder lograr un avance importante de cara a los siguientes 90 minutos restantes. El sudamericano habló de lo que significa en lo personal disputar una final en su segundo torneo con los Diablos. Creo que las expectativas de un jugador siempre al llegar a un club son poder conseguir logros deportivos, ya sea grupales y personales. Creo que las expectativas de venir acá eran exactamente la que gracias a Dios se están consiguiendo hoy en día. Si bien el primer semestre me tocó llegar en un momento que no fue el mejor, me tocó estar en una parte difícil del club, hoy en día podemos decir que es totalmente lo contrario y eso te llena mucho porque sabes que estás aportando tu granito de arena para que las cosas se puedan conseguir y de verdad espero poder seguir siendo un aporte para el club, para los compañeros y para la institución. La nota del día es presentada por Ross Franz, el experto en multigrados.